Saludos amigas amigos de este su canal Alcarrizos Digital Ramón Encarnación nuevamente con ustedes esta vez un poquito más breve de la cuenta y no es más que para saber a ver si alguno de ustedes nuestros suscriptores ha sabido de el paradero de estas personas luego de que perdieran las elecciones Gonzalo Castillo y Jan Alain Rodríguez James Alain allá en Francia pero aquí es Jan Alain y el signo interrogativo no es más que para que ustedes se imaginen dónde están los demás por ejemplo Alexis el mismo Danilo Medina que aunque lo vemos ahí en la foto pero nadie ha sabido más de él lo que significa que parece que la derrota le ha dado muy duro a estas personas bien en otro orden de ideas señores quiero conversar con ustedes acerca de la figura de nuestro señor presidente de la república Luis Abinader miren lo que pensamos nosotros en nuestro criterio el señor presidente de la república no pierde la oportunidad para estar en los medios de comunicación somos y estamos con teste de que los presidentes tienen que bañarse de su pueblo pero no exponerse tanto por ejemplo ayer se se presentó en los medios de comunicación la entrega del premio anual al periodista dominicano a lo que me uno porque es mi sector digamos mi sector productivo y de profesión y me alegra mucho que se le dé digamos que preponderancia a ese tipo de cosas ahora bien preguntamos nosotros nosotros qué hacía el ministro de salud pública en ese acto que se presentó cuando se premió a franjul ayer como el periodista del año el premio este bien merecido para los comunicadores presidente con usted mandar por ejemplo a su vocera en este caso milagro germán al director de comunicaciones daniel garcía archival basta usted no tiene que estar en todas señor presidente lo mucho hasta dios lo ve como decíamos el presidente debe estar cerca del pueblo pero no acercarse tanto porque lo que diga o deje de decir un presidente no importa el país tiene importancia pero si usted se yo lo veo todos los días en televisión hay un día que no me interesa verlo porque me imagino por donde usted viene cuídese más señor presidente los aplausos le voy a mostrar algo cuídese de los aplausos también miren esto y y y y y y y y y Bien, al señor presidente El señor presidente se le ha visto bailar dos veces en los 61 días, en los, sí, 61 días, 101 días, días, que lleva como mandatario. No es que le prohibamos que baile, no, porque usted no es un robot, usted es un humano que siente como usted, como yo y como todos. Pero no fue a bailar tampoco, que lo pusimos ahí. Ese no es el cambio que queremos. Cuando él bailó con una jovencita que nos inturió, que se yo, Raquel tuiteó que a ella había que bailarla así como baila el presidente. Bueno, pues la complació. Eso está bien. Eso está bien. Esos aplausos de los, digamos que de los seguidores son falsos. La mayoría de las veces, señor presidente. No se lleve de los aplausos, porque como dice la canción del Visito Rey, lo que hoy te aplauden, mañana te abucharán. Y dialécticamente la historia está llena de ese tipo de ejemplo. No se lleve de eso. Le van a decir esa persona que están en su rededor. Siempre le van a decir que usted está bien y le van a decir usted celebre presidente. Gente, si usted se hunde de este país, siempre se lo van a decir. No se lleve de eso, presidente Abinader. Los lambones hipócritas y tumba polvo siempre han existido. Señores, muchas gracias. Hagan su comentario. No tienen que estar de acuerdo con nosotros, como siempre les decimos, pero hagan su comentario. Es su derecho. Así como entendemos nosotros que es nuestro derecho decir las cosas cuando debemos decirla. Si no estás suscrito, suscríbete a este tu canal, Alcarrizos Digital. Activa la campanita para que estos humildes contenidos te sean notificados y tú puedas ser parte del debate. Será pues hasta la próxima y gracias por su sintonía.